Música Hola a todos, hoy vamos a hacer una varejena rellena de jamón dulce y queso y nada, espero que os guste la receta, es una receta sencilla y vamos al lío Bueno, vamos a empezar con la receta, haciéndole unos cortes a la varejena El primero lo vamos a hacer más grueso, como veis y el segundo lo vamos a hacer de unos 2 centímetros Otros 2 centímetros más o menos Le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer otros 2 centímetros Sin llegar hasta el final, para que nos quede así, tipo acordeón Ahora lo que vamos a hacer, coger un plato Le vamos a quitar el amargor con sal Le añadimos bien por todos lados Bueno, pasados los 10 minutos, lo vamos a poner en una bandeja para el horno Le vamos a poner un poco de aceite de oliva virgen extra Que entre bien por dentro Y lo vamos a dejar durante media hora en el horno A 180 gramos Bueno, hemos sacado ya la varejena después de media hora en el horno Y lo vamos a retirar en un plato En la misma bandeja del horno que hemos utilizado Le vamos a poner 3 cucharadas de tomate frito Ponemos la varejena encima del tomate frito en forma de abanico Y vamos introduciendo jamón dulce y queso Le voy a introducir 2 trozos de jamón dulce y un trocito de queso cheddar Una vez que ya tenemos rellena la varejena Le vamos a añadir una cucharada Dos cucharadas mejor de tomate frito por arriba Le vamos a poner queso grada para morir por encima Con el queso en polvo que tengáis Le añadimos orégano Le añadimos albahaca Y ahora introducimos otra vez la varejena en el horno a 200 grados durante media hora más Bueno aquí tenemos nuestra varejena rellena Espero que os haya gustado la receta Un saludo a todos